Fundamentos de la transformación digital en la educación Modelos de referencia y componentes de la transformación digital en instituciones de educación superior Modelos de referencia o frameworks de transformación digital Un framework o marco de referencia es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar En ese aspecto, respecto a modelos de referencia de transformación digital en instituciones de educación superior vamos a abordar seis de ellas, como la propuesta de IDC la de IFC, de Olon EQ, IMS Global Learning y dos propuestas, desde el lado académico una propuesta de arquitectura de transformación digital, visión 360 grados y la propuesta de marco de referencia de transformación digital IDC, un marco para el éxito de transformación digital International Data Corporation, IDC, es el principal proveedor mundial de inteligencia de mercado servicios de asesoramiento y eventos para los mercados de tecnología de la información telecomunicaciones y tecnología de consumo Con más de 1.100 analistas en todo el mundo, IDC ofrece experiencia global, regional y local en tecnologías y oportunidades y tendencias de la industria En más de 110 países, el análisis y el conocimiento de IDC ayudan a los profesionales de TI los ejecutivos comerciales y la comunidad inversora a tomar decisiones tecnológicas basadas en hechos y a lograr sus objetivos comerciales claves Es un marco para el éxito de transformación digital Entendiendo la transformación digital en la educación superior como una forma fundamental de garantizar el éxito institucional y de los estudiantes, así como de prepararse para el futuro en el que es seguro que se produzcan más cambios e interrupciones Transformación digital incorpora cambios en la gobernanza en las habilidades del personal y el cuerpo docente Los procesos, la creación y el uso mejorado de datos y la implementación de nueva tecnología Esto incluye abordar desafíos comunes en las operaciones de educación superior como silos funcionales y departamentales y cambiar a un modelo operativo para toda la empresa Y si bien transformación digital abarca mucho más que tecnología La tecnología es la base de la transformación digital a medida que se desarrollan nuevos servicios y productos digitales Transformación digital es una mentalidad de lo digital pero siempre mantiene las necesidades del estudiante en el centro de la toma de decisiones Este marco examina el proceso de transformación digital para la educación superior como respuesta a las tendencias actuales y las fuerzas digitales y las fuerzas digitales y las fuerzas digitales Este marco examina el proceso de transformación digital para la educación superior como respuesta a las tendencias actuales y las fuerzas del mercado Se desarrolló utilizando contenido existente de la investigación en curso en la práctica de estrategias de transformación digital de educación a nivel mundial y regional IDC incluidas varias encuestas globales de instituciones educativas Además IDC realizó entrevistas telefónicas con el personal clave de Salesforce y los líderes de transformación digital en varias universidades La transformación digital pues no puede suceder sin una visión de hacia dónde quiere ir en su transformación y qué iniciativas deben modernizarse para cumplir con la misión y las prioridades estratégicas de su institución Esto significa que tiene que haber una estrategia que mire a los próximos 10 años como una hoja de ruta que sea modular, escalable y extendible Hágase las siguientes preguntas ¿Cómo va a cambiar la industria de la educación superior en la próxima década? Dado lo que sabemos sobre las tendencias del mercado ¿Cómo se adaptará a su institución al futuro y creará los nuevos modelos de negocio y servicios necesarios? IDC ha desarrollado pues una taxonomía que proporciona un marco de casos de uso que será importante para el futuro de la educación superior Esta taxonomía identifica las prioridades estratégicas en la educación superior IFC, transformación digital a través de la experiencia del estudiante La Corporación Financiera Internacional IFC miembro del Grupo del Banco Mundial En este tiempo de pandemia y para nadie es una novedad señalar los cambios que se han producido en la educación a partir de la respuesta y adaptación a la crisis Pero más allá de la respuesta inmediata es importante pensar en los cambios hacia el futuro en las transformaciones necesarias para el largo plazo y en el papel de la digitalización a ese proceso Se espera una curva de aprendizaje pronunciada para las instituciones de educación terciaria que buscan expandir su contenido digital Además existe un riesgo real de que se abra una brecha digital donde las universidades con mejores recursos pueden dar el salto necesario pero otras se quedan atrás Para apoyar a las universidades en los mercados emergentes a medida que desarrollan, implementan y financian ofertas digitales IFC en asociación con Deloitte Consulting ha desarrollado el programa digital para educación terciaria cuyas siglas son D4TEP y lo está aprobando con algunas universidades Dentro de los beneficios que tiene la transformación digital en las universidades se encuentran De acuerdo con Madeleine Pongor de Deloitte Higher Education lo siguiente Mejorar ingresos ampliando y diversificando el alcance de los procesos de admisión Aumentar la eficiencia reduciendo costos en procesos administrativos mediante la automatización Elevar la calidad académica mediante el desarrollo de capacidades y aliviando carga administrativa hacia los docentes Diseño de programas académicos apropiados y relevantes para los estudiantes y la industria gracias a la gestión estratégica de la información y los datos Las tecnologías digitales pueden apoyar en distintos momentos de la experiencia de aprendizaje del estudiante desde el momento en que toma la decisión de postular hasta la graduación o incluso después cuando participa en redes profesionales o de egresados de la universidad e incluso en programas de aprendizaje para toda la vida Es importante entonces observar el proceso completo señala Pongor y no verlo como silos o espacios aislados HolonEQ Higher Education Digital Capability Framework un marco de código abierto para mapear y medir la capacidad digital en educación superior desarrollado por HolonEQ y líderes de educación superior en todo el mundo para apoyar enfoques prácticos y sostenibles de los servicios digitales y aprender en línea En 2018 HolonEQ lanzó un marco de código abierto de 16 puntos que identifica las capacidades claves que sustentan la tecnología digital en educación Este marco de 16 puntos fue utilizado por las instituciones de diferentes maneras para articular, compartir, exhibir sus distintos modelos emergentes de aprendizaje digital e identificar áreas de enfoque estratégico y desarrollo El marco de capacidad digital de educación superior se basa en el modelo anterior Esta versión es del 2020 Se basa en la anterior y agrega un enfoque más profundo en capacidades digitales a lo largo de todo el ciclo de vida del estudiante Capacidades institucionales que han mapeado en cuatro dimensiones conectados a lo largo del ciclo de vida Desde la demanda y el descubrimiento hasta el diseño del aprendizaje experiencia del estudiante trabajo y aprendizaje permanente Este marco abarca las capacidades actuales tales como el reclutamiento el diseño curricular la evaluación y planificación de carrera pero también mira hacia el futuro y las capacidades emergentes para el aprendizaje digital exitoso Ha sido pues elaborado por investigadores académicos y con aportes de líderes en educación a nivel mundial Este marco ofrece una vista global para que las instituciones mapeen y midan sus capacidades digitales a lo largo del ciclo de vida del estudiante En última instancia para respaldar enfoques prácticos y sostenibles de los servicios digitales y en línea Demand and Discovery La dimensión demanda y descubrimiento reúne capacidades digitales que impactan institucionalmente a la estrategia y las primeras etapas del ciclo de vida del estudiante conectando los procesos de marketing captación de estudiantes y gestión de matrículas Los nuevos modelos y competidores están desafiando los programas establecidos y las instituciones exitosas se basan en conjunto de datos profundos y complejos para comprender y responder a las necesidades cambiantes de los estudiantes los socios y los mercados Los datos ahora conectan todas las etapas del viaje del estudiante lo que permite la creación de comunicaciones personalizadas a través de una variedad de canales y socios Los futuros estudiantes son diversos y fragmentados lo que requiere herramientas sofisticadas y capacidades organizativas para perfilar segmentar calificar y convertir clientes potenciales Las demandas sobre la experiencia del usuario continúan aumentando reclutamiento y se espera que los procesos de inscripción proporcionen coherencia respuesta y experiencias digitales personalizadas en todos los puntos de contacto El diseño del aprendizaje Learning Design Las capacidades digitales en el diseño de aprendizaje combinan la comprensión de las necesidades del estudiante y los procesos de aprendizaje con habilidades emergentes y se establecen en el diseño de la experiencia del usuario Estrategias de instrucción contenidos y diseño de medios mixtos Las instituciones exitosas están diseñando programas y cursos para adaptarse a los nuevos entornos de aprendizaje Modos de impartición y enfoques de aprendizaje Así los tipos de contenidos digitales se crean se licencian y se administran para respaldar el aprendizaje respondiendo a la necesidad del aprendizaje inmersivo y la simulación en asignaturas STEAM Las disciplinas emergentes también exigen nuevos conocimientos especializados en la materia que deben obtenerse gestionarse y actualizarse para seguir el ritmo de los cambios industriales y del conocimiento Las estrategias de instrucción se basan en una gama cada vez mayor de capacidades digitales para proporcionar experiencias de aprendizaje activo y adaptativo para que los estudiantes aprendan de diferentes maneras tanto como individuos y miembros de grupos de clase y comunidades Learner Experience Experiencia de aprendizaje En el corazón del ciclo de vida de los estudiantes se encuentran un amplio conjunto de capacidades digitales que respaldan la vida la comunidad y el bienestar de los estudiantes así como los procesos de aprendizaje el progreso académico y la evaluación Dentro del Learner Experience las capacidades digitales mejoradas brindan eficiencia y alivio a los procesos de administración académica engorrosos como la programación de horarios el cumplimiento y los informes A medida que cambia el diseño y la entrega del aprendizaje el desarrollo profesional de los docentes sigue siendo tan importante como siempre y la capacitación remota brinda más opciones y oportunidades Los estudiantes pueden tomar más control sobre su viaje de aprendizaje con entornos de aprendizajes digitales mejoradas y una vista única de sus prioridades y progreso adaptada a sus necesidades Cuando los estudiantes se encuentran geográficamente distantes las soluciones digitales pueden ayudarlos a crear y participar en grupos sociales y comunidades y a buscar el apoyo que necesitan cuando lo necesitan Las capacidades de evaluación y verificación digital están evolucionando con grandes mejoras que muestran el potencial de que las evaluaciones los portafolios y los exámenes se llevan a cabo de manera justa y segura en línea Las graduaciones y celebraciones ahora se pueden llevar a cabo en formatos digitales para aquellos que no pueden asistir en persona con opciones de credenciales digitales integradas durante todo el recorrido del estudiante Trabajo y aprendizaje permanente Work and Lifelong Learning Tradicionalmente considerado como la etapa final en el ciclo de vida del estudiante El enfoque ha estado cambiando durante algún tiempo para considerar cómo se puede apoyar elegir o cambiar de carrera a lo largo de su vida respaldado por aprendizajes y desarrollos de habilidades El aprendizaje integrado en el trabajo sigue siendo un enfoque clave con capacidades digitales que permitan prácticas virtuales y mentoría remota con profesionales de la industria Los servicios de planificación y colocación de carrera profesional utilizan la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para la evaluación y emparejamiento de habilidades mientras que las ferias de empleo y los eventos exploran posibilidades La tecnología también apoya redes y asociaciones con la industria conectando a estudiantes y profesionales y facilitar el acceso a la experiencia de la industria Finalmente la participación de los egresados está prosperando en la era digital ya que las instituciones preparan sus roles como proveedores de educación al apoyar a los estudiantes en muchos puntos diferentes en sus vidas IMS Global Learning Transformación Digital con enfoque en el impacto del aprendizaje IMS Global Learning Consortium una colaboración sin fines de lucro dirigida por más de 550 organizaciones miembros se enfoca en permitir la interoperabilidad de la tecnología educativa y el liderazgo colaborativo elementos que son fundamentales para promover la educación y los logros IMS creó el programa de impacto en el aprendizaje para reconocer y rastrear los usos innovadores de la tecnología educativa que brindan soluciones del mundo real para una transformación digital efectiva en la educación que permitirá una mejor enseñanza y aprendizaje su enfoque pragmático al enfocarse en aplicaciones de tecnología educativa reales e impactantes ayuda a las escuelas agencias estatales instituciones de educación superior y otras entidades a comprender el papel de la tecnología en el cumplimiento de sus objetivos de enseñanza y aprendizaje un marco de tendencia tecnológica avanzada para evaluar y analizar el panorama de la tecnología educativa las categorías de tendencia identifican y rastrean conceptos de vanguardia como juegos y simulación recursos de aprendizaje móvil itinerarios educativos y mapas de aprendizaje y personalización de la plataforma de aprendizaje en algunos casos estas tendencias se identificaron varios años antes de que se generalizaran y MS revisa el marco cuando es necesario para reflejar el complejo y cambiante panorama de la tecnología educativa las 16 tendencias de impacto en el aprendizaje actual se agrupan en tres categorías principales avanzar en el conocimiento logro y planificación educativa avanzar en la enseñanza y la tecnología de aprendizaje avanzar en la infraestructura del entorno de aprendizaje propuesta de arquitectura de transformación digital visión 360 grados la arquitectura implica la organización de subsistemas para obtener mejores y o nuevas funcionalidades basadas en el conocimiento para obtener un comportamiento inteligente la arquitectura multicapa propuesta por estos autores Pérez Vega y Aponte es un enfoque de sistema de sistemas system of system que asegura el cumplimiento de las políticas normas y estándares gubernamentales en una institución social de alta complejidad con activos digitales este enfoque describe los subsistemas en un nivel superior donde un sistema está compuesto y con los protocolos por los que se comunica proporciona un mapa de visión empresarial de 360 grados y marco de planificación para cambios comerciales y tecnológicos proceso de robotización y automatización basada en análisis para nuestros usuarios universitarios la arquitectura tiene aspectos funcionales duales academia y organización de la arquitectura educativa inteligente en términos de sus pilares y componentes de sostenibilidad según las definiciones anteriores la transformación digital se ubica en el espacio de las productividades de las instituciones los agentes los procesos organizativos y usuarios igualmente de acuerdo con el ecosistema en el caso de las entidades de educación superior la transformación digital cuenta con dos espacios el curricular y el administrativo los agentes o actores son los estudiantes los profesores el personal los interesados los padres de familia el CEO de la institución el gobierno y afines y los pilares fundamentales son la empresa teniendo en cuenta que la transformación digital promueve la reinvención de la institución la investigación combinada con la innovación para la generación de activos intelectuales digitales el talento digital dotado de la experiencia digital para promover implementar y mantener el sistema para la cuarta revolución industrial el presupuesto requerido dado el esfuerzo necesario para deshacerse del pasado y adoptar tecnologías nuevas y extremas la proyección social de la institución tanto al interior como al aire libre para la transferencia de conocimientos y tecnologías que promuevan la productividad y competitividad en el país la arquitectura del modelo está integrado por dos elementos esenciales el análisis de cartera de activos digitales e intelectuales producido y el análisis de la relevancia de las políticas de investigación propuesta de marco de referencia de transformación digital propuesto por investigadores académicos españoles Almaraz Machado y López en el 2016 los niveles se apilan unos sobre otros desde los más sólidos y estructurales como la ciudad universitaria hasta los más intangibles como la comunicación institucional cierra el gráfico como piedra angular el nivel dedicado a la gobernanza del proceso de transformación digital Ciudad Universitaria la mayoría de las universidades están construidas y organizadas siguiendo la idea de campus universitario o ciudad universitaria bien sea aislado de los centros urbanos bien adosado a ellos o bien plenamente integrado en una urbe el campus universitario se estructura como una pequeña ciudad que en el caso de una universidad de tamaño medio tiene varios miles de ciudadanos estudiantes profesores y personal de administración y servicios algunas decenas de edificios y miles de metros cuadrados que gestionar por tanto podemos vincular las implicaciones de la transformación digital de las universidades con la tendencia hacia los smart cities el análisis de esta dimensión se concreta en el estudio de dos variables movilidad en el campus universitario y sostenibilidad del campus universitario la segunda capa es la infraestructura TIC aquí las tecnologías digitales emergentes pueden tener un impacto importante sobre las infraestructuras tecnológicas tradicionales de las universidades comprende las variables infraestructura para el procesamiento de la información e infraestructura de comunicaciones tercero la administración las instituciones de educación superior son organizaciones complejas y como tales necesitan gestionar la información que generan la informática y las telecomunicaciones que son las herramientas que sirven de soporte para la gestión de los sistemas de información de las organizaciones la transformación digital supone una nueva vuelta de tuerca sobre el uso de las TIC en la administración de la universidad cuyas implicaciones pueden desglosarse a través de las siguientes tres variables procesos de gestión universitaria experiencia de los usuarios y relaciones con el entorno la siguiente capa es la docencia uno de los aspectos de la actividad universitaria donde las implicaciones de transformación digital pueden llegar a ser más importantes es la docencia las tecnologías digitales pueden propiciar cambios metodológicos paradigmas de enseñanza aprendizaje alternativos e incluso nuevos modelos de ingresos para las universidades enfocaremos pues en tres variables en este aspecto la docencia presencial la docencia online y la innovación docente otra capa es la investigación y transferencia la aplicación de las tecnologías digitales a la investigación está vinculada a las características propias de cada área de conocimiento pero son pocas las que se escapan a la influencia de la digitalización la emergencia de campos como la biotecnología o las humanidades digitales son sólo algunos ejemplos aquí los autores proponen realizar los análisis de esta dimensión de investigación y transferencia en base a las siguientes variables medios digitales para la investigación y redes digitales para la transferencia de la investigación marketing la educación superior se está convirtiendo en un mercado globalizado las universidades compiten por atraer a los mejores estudiantes profesores e investigadores para mejorar su situación en los rankings en este contexto los esfuerzos de posicionamiento en el mercado nacional e internacional son cada vez más relevantes para las universidades al igual que le ocurre a cualquier empresa en su mercado las universidades están viendo como las tecnologías digitales están cambiando radicalmente la forma en que las universidades al igual que se le ocurre a cualquier empresa en su mercado las universidades están viendo como las tecnologías digitales están cambiando radicalmente la forma en que las organizaciones se relacionan con sus usuarios presentes pasados y potenciales En esta parte, los autores proponen incorporar tres tipos de acciones a nivel de marketing. La incorporación de nuevos estudiantes, la relación con los antiguos estudiantes y la captación de fondos adicionales. La comunicación. Las instituciones de educación superior tienen en su reputación e imagen de marca uno de los principales activos. La tendencia a la digitalización exige que la identidad digital de las universidades no solo esté alineado con los valores de su marca, sino que ayude a reforzar e internacionalizar su reputación. Las tecnologías digitales también están revolucionando las comunicaciones internas dentro de las organizaciones y hay quienes vaticinan la inminente muerte del correo electrónico como medio de comunicación a favor de las redes sociales. También en el ámbito profesional, para analizar la transformación digital de la comunicación corporativa de las universidades, los autores proponen usar o incorporar dos variables, la comunicación externa y la comunicación interna. Además de estos siete niveles de análisis desglosados en variables de estudio, es necesario añadir una dimensión más relacionada con la forma en que las instituciones de educación superior están manejando o pueden llegar a manejar el propio proceso de transformación digital en el que los autores creen que todas las organizaciones se hayan inmersas. El gobierno de la transformación digital se define mediante una sola variable para analizar el gobierno de la transformación digital. Se corresponde con los primeros de los principios que proporciona la norma internacional ISO 38500 dentro de su marco de referencia para el gobierno de las tecnologías de información en las organizaciones. La responsabilidad sobre la transformación digital, esta variable se enfoca en analizar si existen responsabilidades asignadas dentro de la institución sobre el proceso de transformación digital y de qué forma esas responsabilidades están repartidas. A partir de la revisión de los diversos frameworks o marcos de referencia acerca de la transformación digital en las instituciones de educación superior, hacemos una propuesta de cuáles serían las dimensiones claves, coincidentes y transversales. La primera de ellas es la dimensión de la cultura digital, el foco de una universidad hacia la innovación impulsada digitalmente y cómo empodera a los empleados, profesores, personal y en general todos los implicados como los programas, padres de familias, a las familias, a las autoridades con tecnología digital. Dos, la dimensión organizacional, cómo se alinea una universidad para apoyar la estrategia, la gobernabilidad y ejecución de la transformación digital, eso incluye la gobernanza del ecosistema. Tres, dimensión tecnológica, el uso y adopción de tecnologías habilitadoras y tecnologías nuevas o emergentes que se consideran. Y cuatro, perspectivas, insights e ideas. ¿Qué también le va a una universidad? ¿Qué hace la universidad con los datos de los usuarios para medir el éxito e internalizar la estrategia de transformación digital? Finalmente, la transformación digital tiene un impacto en todos los ámbitos de una institución de educación superior y todos son responsables en sumar en ese cambio y en esa transformación, desde los administrativos, académicos y obviamente el componente tecnológico. Desde el ámbito administrativo, un factor importante de las instituciones de educación superior es la transformación administrativa, donde se incorporen los componentes tecnológicos de la era digital en la que están involucrados todos los sectores. Por tanto, para que se dé un cambio administrativo efectivo, todas las personas que hacen parte de la institución deben cambiar su modo de pensar y ver las cosas. Tienen que volverse más innovadores, recursivos y abiertos, desarrollando su capacidad de moltear tal pensamiento innovador para reflejar su creatividad y hacer alarde de la flexibilidad. Autores como Shalok, Wang y Wang plantean que el gobierno chino, por ejemplo, apoye las políticas y asistencias financieras para la fusión de medios y publicaciones, para que se adelante una transformación estratégica administrativa, donde un editor de contenidos educativos tradicional pasa a un contenido y servicio educativo de proveedor, dando alcance a la modernización del sistema tradicional a utilizar el eCampus Life. Encontramos que los cambios administrativos se están dando desde el nivel macro del aula universitaria, donde la tecnología digital y educativa hacen parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en el que la percepción de los actores del proceso evidencian que los docentes novatos son más expertos en el cambio y aplicación de las tecnologías que los maestros más experimentados. En todo el ámbito administrativo, las universidades se deben preocupar por conformar una plataforma robusta y eficiente para el proceso de gestión de las unidades académicas y administrativas. En cuanto al ámbito académico, durante los últimos años se han forjado muchos cambios en el sector de la educación, donde estos han generado nuevas concepciones de la enseñanza. Una de ellas está en el uso de las tecnologías de información y la comunicación para impartir los saberes, convirtiéndose en estos recursos en desafíos que exigen un cambio de mentalidad en los estudiantes como docentes. Qiang 2015 anuncia, por ejemplo, que el Ministerio de Educación en China ha publicado regulaciones donde se debe incluir cursos en línea de alta calidad en los planes de estudio y recursos sociales para explorar el camino orientado al mercado. Estas regulaciones han previsto condiciones favorables para explorar el camino en la digitalización educativa. Los editores de educación tradicional son invitados a mantener conformidad con el gobierno en aspectos de digitalización educativa. Y toman en cuenta algunos aspectos fundamentales, como son la gestión integrada, sistemas de gestión del ciclo de vida del estudiante, la interfaz de usuarios unificada, donde la transformación digital universitaria es la clave, prevaleciendo una estrategia digital que permite desarrollar nuevas competencias de información y comunicación. La gestión integrada hace referencia a crear nuevos servicios, convertirlos existentes en digitales, dar apertura a los planes de estudio implementados para el acceso fuera de la institución de educación superior y escenarios nacionales e internacionales, en la adaptación de los planes de estudio al uso de los diversos idiomas, en la implementación de módulos combinados y oferta de planes de estudio para programas de certificación individual. En cuanto al sistema de gestión del ciclo de vida de los estudiantes, se enfoca en la integración del sistema de información administrativa con el sistema de planificación y gestión de currículos y módulos, bases de datos de científicos y repositorios de bibliotecas, plataformas en la nube, plataformas separadas, parques tecnológicos y unidades de investigación. Por lo tanto, se requiere de un cambio en la arquitectura de las aplicaciones de software. La interfaz del usuario unificada cuenta con perfil del estudiante, un sistema de planificación y programación de tareas en la planificación educativa y en la provisión de información individual. El sistema de gestión de contenidos educativos integra gestores curriculares y cursos de capacitación, colecciones de videos, manuales digitales, guías, contenidos multimedia, entre otros. Ofrece también página web personalizada para el estudiante, donde puede elegir libremente las tareas y horarios individuales. El módulo incluye un análisis informativo del trabajo del alumno, proporcionando materiales multimedia relevantes para la investigación. Y finalmente, en el ámbito tecnológico, las organizaciones día a día han empezado a depender más de la tecnología de la información, no sólo para mantener su negocio, sino para ser más competitivos. A su vez, han rediseñado su estructura organizacional para contar con unidades de digitalización, ya que el desempeño de su actividad económica depende en gran medida del uso efectivo y eficiente de las tecnologías y la capacidad de inversión. En este aspecto, Qiang, en su estudio del 2015, traza la construcción y mejora de la infraestructura a través del ofrecimiento de recursos de alta calidad para el desarrollo de cada clase, el contar con una sala de estudio en línea para todos y una plataforma de servicios públicos de recursos educativos. Las instituciones de educación superior serán juzgadas por la capacidad de transformación y jugarán un papel protagónico en la sociedad por su capacidad de generar valor agregado, asimismo, por su adaptación a los cambios emergentes de su entorno. Así, algunos autores como Kaminsike y Yere Sheko en el 2018 hacen referencia a la modernización de la gestión de la arquitectura de TI con una plataforma global basada en la nube para la educación superior y usar la tecnología blockchain para el contenido educativo. Esto permite almacenar y procesar grandes volúmenes de información y reducir costos. La modernización de la educación del sistema tradicional se estaría dando si se utiliza una plataforma por el uso de la computación en la nube y los servicios mobiles, es decir, producción intelectual, big data, el concepto del Internet de las cosas y redes sociales, los desarrollos tecnológicos para el aumento del ancho de banda de conexión a Internet, están cambiando también el estándar de los materiales docentes a incluir en los cursos online de formación superior. La posibilidad del visionado de vídeos tanto desde los dispositivos fijos como móviles está convirtiendo rápidamente el formato de vídeos en cursos online de formación superior. La posibilidad del visionado de vídeos tanto desde dispositivos fijos como móviles está convirtiendo rápidamente el formato de vídeos en imprescindible, que es imprescindible en cualquier formato de calidad. De la misma forma, otras tecnologías digitales emergentes como la impresión 3D se están usando ya en la formación universitaria. También para producir rápidamente prototipos de nuevos desarrollos o para materiales la disposición de los órganos del cuerpo y poder así entrenar un protocolo quirúrgico antes de la operación o de algún procedimiento quirúrgico. Ejemplo de aplicación Identifique un marco de referencia de transformación digital para instituciones de educación superior que considera el más pertinente para su implementación en su contexto y entorno. Autoevaluación de lo aprendido El autor presenta cuatro dimensiones claves. ¿Usted está de acuerdo? ¿Qué dimensión considera que debería incorporarse o no ser considerado? ¿Por qué? Cierre Se han presentado los enfoques y componentes más relevantes de los marcos de referencia de transformación digital en las instituciones de educación superior como la de IDC, un marco para el éxito de transformación digital LLIFC Contiloit para la transformación digital a través de la experiencia del estudiante Olom EQ Higher Education Digital Capability Framework IMC Global Learning Transformación digital con enfoque en el impacto del aprendizaje Las propuestas de arquitectura de transformación digital visión 360 grados y una propuesta de marco de referencia de transformación digital También se propone cuatro dimensiones claves y transversales identificados a partir de la revisión de estos marcos de referencia como la dimensión de la cultura digital la dimensión organizacional la dimensión tecnológica y el insights e ideas el ácido ABC de los marco de rendencias y las propuestas de transformación digital ozwere para inscrire el ácido el ácido ABC los ambientes las propuestas por las Minuten las presencias y las que en dedique los llamadas